De pequeño me consideraba feo, gordo, bajito y tonto. Tú puedes crecer, tú puedes mejorar, está en tu mano crecer. Cuando la persona no la quiere coger y no la coge sistemáticamente, son esas personas que son las mismas teniendo 20 años que teniendo 60, pero más cerca de morir. Todo depende para mí de esa actitud de la mente de puedo crecer. Antonio Herrero, creador del proyecto Ricos y Libres, donde cuenta cosas valiosas sobre desarrollo personal y espiritual. Lleva toda la vida cuestionándose el significado de la vida. La lectura es absolutamente prescindible. Podría prender fuego a todos los libros que existen en el mundo, pero si te doy la habilidad para atravesar tu miedo, todo lo demás lo vas a descubrir. Y estando concentrado y estando cada vez más despierto y subir estados de consciencia. ¿Es importante aprender el desapego? No es que sea importante, es que si no lo aprendes, no has aprendido a vivir. El apego al dinero es lo que te hace que sea absolutamente imposible ganarlo. El apego significa que tienes la errónea concepción de que esto es tuyo, cuando esto no es tuyo, es. El estado depresivo es no sé cómo vivir. Sentía como si la vida se me escapara entre los dedos. Sentí que me moría en vida. Porque el ser humano no está diseñado para estar en una oficina, punto. Prácticamente toda la sociedad vive en un engaño constante. Todo el mundo está hipnotizado y piensa que es normal estar en una oficina. No es normal estar en una oficina. Como decía Kurt Cobain, Es mejor morirse de repente que ir oxidándose lentamente. La clave del crecimiento de un ser humano es cuando... Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos el segundo capítulo así en directo que estoy súper contento por tener a mi invitado, que lo puedo tocar y estar ahí. Es otra atmósfera, es otro ambiente y espero que... Yo creo que va a ser un podcast muy entretenido y vamos a aprender mucho. Así que doy la bienvenida a Antonio Herreros. Buenas. Herrero. Herrero, perdón. Herrero, míralo que aquí lo tengo siempre y ya me pierde la emoción de esto de verdad, que me gusta. Parezco dos. Como lo estoy preguntando últimamente, parezco dos. No, no. Ahora hablaremos de eso porque es muy interesante. Yo creo que va a ser muy interesante todo lo que nos cuentes. Y es mi gran primera pregunta que hago yo siempre a toda la gente que viene. es ¿quién era Antonio Herrero antes de lo que es ahora? Un alguien en un estado de la conciencia más bajo. Pero vamos, lo gracioso de esto es que cualquier ser humano por lo general te va a poder decir exactamente lo mismo, salvo que él esté yendo hacia abajo en la conciencia. No puedo decirte más que eso. ¿Quién era? Defíneme un poco más la pregunta. ¿De quién eras de cuando eras pequeño, qué te gustaba, qué no te gustaba, si tenías otra mentalidad totalmente diferente ahora, que me consta que sí porque ahora está muy trabajada, pero si tenías esa inquietud por ser algo, por hacer algo grande, por... No solo no tenía inquietud por hacer algo grande, porque me consideraba una mierda bastante gorda. Hace unas semanas escribí un email que se llamaba cómo ser guapo, cómo ser más guapo, no me acuerdo cómo le llamé a ese email, que me gustó un montón y es que triunfó bastante. Pero se me olvidó escribir una cosa súper importante que llevaba... O sea, yo los emails los escribo con semanas de antelación en mi mente y luego lo escribo en un segundo, en 15 minutos. Vale. Una de las cosas que quería escribir en ese email es... Quería empezar con esta frase. De pequeño me consideraba feo, gordo, bajito y tonto. Vale. Solo pusiste feo, creo. Sí, sí, pero por eso, porque se me olvidó la parte más importante. O sea, lo que me estaba dando sentido a mi email se me había olvidado. Se me olvidó y al final acabó saliendo un email guapo, pero diferente a lo que quería decir. Con esto te digo que durante gran parte de mi vida me he considerado más o menos un cero a la izquierda. Más o menos. Tampoco es así. Luego nos ponemos a entrar en detalles. Pues todo el mundo tiene en su cabecita de vez en cuando alguna idea de yo creo que podría crecer. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando tu estado de consciencia está... Un estado un poco depresivo, que creo que es el estado en el que vive la población en general, casi todo el mundo está deprimido. Cuando digo casi todo el mundo quiero decir... No me gusta dar porcentajes porque no sirven de nada, pero casi el 100% de la población, salvo muy pocas personas, está en un estado depresivo. Un estado depresivo es aquel estado en el que no acabas de ver la vida con claridad. ¿Vale? Entonces, aun en tu momento de no ver la vida con claridad, tienes pequeños destellos de lucidez. La lucidez es aquella que te hace buscar hacia adelante, la que te hace madurar, crecer, subir tu estado de consciencia. O sea, buscar la luz que diría Buda o alguno de estos. Entonces, pues imagínate, a los 16 años empecé a pensar que lo mismo la vida me podía sonreír. Porque yo sí que es verdad que empecé a leer bastante jovencillo sobre los... No lo sé con exactitud, pero quizás a los 12 años a mí ya me empezó a gustar leer. O sea, no a lo bestia, como puedo leer más o menos ahora mismo o los últimos años, pero sí que empecé a leer. Entonces, siempre leer te da cierta claridad, salvo que leas basura. Y yo, más o menos, siempre me he sentido atraído por un poquito por lo bueno. Por lo que históricamente y a ojos de millones de personas se ha considerado bueno. Pues doctor ya he escrito a esta gente. Entonces, recuerdo a la perfección que a los 18 años tuve quizás uno de mis primeros momentos que una persona me hace ver que tengo esa actitud de crecimiento. La que era la mujer de mi hermano por entonces me dijo, Antonio, hablo contigo, que tenía unos 8 o 9 años más que yo. Me dice, Antonio, hablo contigo y me da la sensación que estoy hablando con alguien 20 años mayor que tú. O sea, como me veía como una especie de filósofo, algunas palabras que me decía. Entonces yo dije, coño, esta persona está viendo algo diferente en mí. Y luego algunas incursiones que he tenido con algunas personas, desde mis 15 hasta mis 25, que es cuando empecé a construir activamente el Antonio que ves hoy, me ocurrió alguna que otra vez más que tuviera esos momentos importantes de tal. Y estoy dedicando tanto tiempo a esto porque es que creo que ahí está la clave. O sea, la clave del crecimiento de un ser humano es cuando, digamos, que el universo dios, o como lo quieras llamar, te tiende una mano a decir, eh, que tú puedes. Tú puedes crecer, tú puedes mejorar. Está en tu mano crecer. Cuando la persona no coge esa mano, porque yo creo que todos recibimos esa mano, cuando la persona no la quiere coger y no la coge sistemáticamente, son esas personas que son las mismas teniendo 20 años que teniendo 60. Son las mismas, pero más cerca de morir. No han evolucionado o han evolucionado poco. Todo depende para mí de ese momento, de esa actitud de la mente de puedo crecer. Como dice la Biblia, buscad y hallaréis, preguntad y si seréis respondidos, llamad a la puerta y si se abrirá. Todo tiene que ver con el estado mental de búsqueda. No, no, pero está muy bien que hables tú esto de la lectura y demás, porque yo siempre considero que él es súper importante y cada vez se le menos, yo creo. Y es un poco en los libros, ¿no? A lo mejor donde encuentras un poco tu desarrollo, ¿no? Porque tú, luego hablaremos un poco de todo esto, pero claro, tú hablas mucho de la Biblia, de libros muy filosóficos y muy tal, porque te han influido mucho en tu forma de pensar. Te voy a decir una cosa anterior, vamos a dar un paso atrás. Acabas de decir, siempre he considerado la lectura muy importante. Yo ya no la considero muy importante. Al Antonio de hace un año lo consideraba muy importante. O mejor dicho, al Antonio de hace tres años consideraba que la lectura era obligatoria. De hecho, en mi cabeza, hasta hace tres años, todo ser humano que era exitoso era un gran lector. Ahora me he dado cuenta de que la lectura es absolutamente prescindible. Es verdad que la lectura en ciertos momentos te puede ayudar, porque básicamente te estás más o menos metiendo en la cabeza de otro ser humano y accedes más o menos rápido a una determinada información. Y si es muy buena, pues puedes, y tú estás despierto y sabes leerla y la interpretas, la coges. Pero lo que quiero decir con esto es que ahora cuanto más medito y cuanto más yoga hago y cuanto más me doy cuenta de la importancia de vencer tu miedo, no sirve casi de nada la lectura. Podría prender fuego a todos los libros que existen en el mundo, pero si te doy la habilidad para atravesar tu miedo, la habilidad para concentrar tu mente, todo lo demás lo vas a descubrir. Y la habilidad para hacer, para hacer cosas, estamos en un universo material donde hay que hacer cosas, la energía masculina es la energía del hacer. Con solo meditar, que es la energía femenina, y hacer, que es la energía masculina, no te hace falta nada de nadie, porque lo vas a descubrir tú. Y estando concentrado y estando cada vez más despierto y subir estados de consciencia. Claro, pero eso es porque tú ahora mismo, tú mismo lo acabas de decir. Yo de hace tres años acabo de dar cuenta de eso, pero hay mucha gente que estamos en una sociedad súper aborregada, ¿no? Por eso, si yo ahora... Vamos a suponer que tú eres un mega ultra borrego. En vez de decirte, léete este libro, yo te diría, haz esta práctica. Es lo que quiero decirte. Vale. Porque antes yo te diría, léete este libro. Yo estaba intentando meterte con embudo, con calzador, información. Ahora no pienso así. Ahora lo que te metería con embudo, que también no lo haría, porque sé que no funciona nada con calzador y con embudo, pero si tuviera que elegir una forma de mejorar tu vida, sería, haz esta práctica. Haz esta sola práctica de sentir tu pecho, sentir el miedo, por ejemplo, que ahora mismo estás casado, pero cuando tenías 18 años y te gustaban las chicas, no te diría... Hace 10 años te habría dicho, léete este libro sobre cómo ligar. Y cuando leas este libro vas a entender cómo se liga. Ahora te diría, prende fuego todos los putos libros sobre cómo ligar. Vamos a una discoteca. ¿Ves a esa mujer que te gusta? Sí. Cierra los ojos. Siente tu pecho. ¿Qué sientes? Pues siente una incomodidad. Eso se llama miedo. ¿Sabes lo que es el miedo? Una vibración baja. ¿Sabes cómo se elimina esa vibración baja? Sintiéndolo. Atravesando el miedo. Vamos a dar un paso en dirección hacia ella. No, pues qué me da vergüenza. No te digo que la vayas a hablar. Te digo que des un paso en dirección hacia ella. Que utilices tu energía masculina. Así, paulatinamente, estarías descubriendo la verdad de la vida mediante el hacer y mediante el sentir. La lectura a ojos, a mis ojos actualmente, no sirve para nada. O prácticamente para nada. Fíjate. Qué bueno. Bueno, pues entonces luego habrá... Y eso que sigo leyendo. Claro. Sigo leyendo... Es que, fíjate, para que... Tú eres copywriter, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Sabes que a mí me gusta escribir? Sí, me escribes muy bien. Vale. ¿Y sabes que me gusta vender? Sí. Hace tres años te diría, es imprescindible leerte libros sobre copywriting. Es imprescindible. Es imprescindible que conozcas a Gary Halber. Es imprescindible que conozcas al Subarmen. Es imprescindible que conozcas a este y aquel. Al Gary Bencivenga, a no sé quién, a no sé cuántos. Es imprescindible que leas Isra Bravo. Ahora te diría, mándales todos a tomar por saco. No necesitas leer a absolutamente nadie. Lo único que necesitas es vencer tu miedo y ponerte a escribir. Y sé un hombre. Es decir, no sé un hombre. Utiliza tu energía masculina y di qué es lo que piensas tú de la vida. Así vas a vender. Vas a vender más así que no leyendo a otras personas que te dicen cómo vender. No. Conviértete en un Isra Bravo, conviértete en un Sugarman, conviértete en un Gancivenga y conviértete en un Isra Bravo. Pero no les leas. Claro. Eso pasa mucho en las redes que te estudias a todos los que has dicho y quieres ser como ellos, pero no eres ellos. Y mucha gente... Por eso eres malo. Por eso la persona es mala. Por eso la persona que lea a los demás de cómo ser bueno es mala. Porque los que son buenos no leyeron a otro. Matizando. Hay personas que sí han leído a otros y les ha ayudado a convertirse en buenos. Pero como me doy cuenta, si una persona a mí me le dice ¡Ostia, Antonio, es que eres la leche! ¿Cómo escribes de bien? Cuéntame cuál es tu secreto. ¿Cuál es mi secreto? Vencer mi miedo interno. Atravesar mi miedo. Si antes me daba miedo decirte que eras un desgraciado, ahora no te lo digo. Y eso a la gente le gusta. A la gente le gusta que te diga ¡Oye, pienso que eres un desgraciado! Pienso que esto no es bueno para ti. Pienso que fumar es una mierda. Pienso que... Vamos, ahora te consideras que no tienes filtro. No, no me puedo considerar que no tengo filtro porque eso es el estado de la iluminación. Vale. Pero, es decir, el estado de no miedo. Yo todavía tengo miedos, pero me estoy acercando. Y si dentro de dos años me ves vender como una bestia parda, es porque tendré mucho menos miedo del que tengo hoy. Claro. Y ahora vamos un poco, vamos a retroceder un poco a tu época de instituto que ahora me vas a contar un poco qué estudiaste y en qué rueda te metiste y en qué momento dijiste a tomar por saco todo esto porque me voy a morir aquí y quiero que me encuentres un poco ahí para ahondar ahí en esa rueda que te metiste y dijiste hasta aquí. Vale. A los 16 años repetí tercero de la ESO y no llegué ni siquiera a terminarlo porque lo abandoné más o menos al MEX esto. La verdad es que no tengo idea, pero más o menos lo que recuerdo hace 30 años de eso. 30 no, pero 25 o algo así. Dejé, digamos, los estudios más formales a los 16. Luego acabé estudiando un grado medio. No te voy a poner a contar todos los detalles porque para estudiar un grado medio ni te vas a hacer una cosa. Da igual, te lo voy a resumir rápido. Acabé estudiando un grado medio, primero de electrónica, el cual también abandoné. Luego, ¿te acuerdas que me consideraba feo, tonto, bajito y no sé qué? Y gordo. Pues el tonto estaba dentro de él y yo no soy capaz de estudiar. Aunque luego era curiosamente brillante estudiando cuando me ponía a hacerlo. Vale. Las cuatro o cinco veces que me puse a estudiar y entendí cuál era el proceso del estudio, el cual yo no sabía, al final resulta que se me daba bien. El caso, dejé los estudios formales, acabé estudiando un grado de electrónica al cual lo abandoné y luego acabé estudiando y ahí es donde ya me metí en una rueda un grado de preimpresión en artes gráficas. Estuve trabajando unos meses en eso. Ahí es la primera vez en mi vida que sentí morir en vida. Vale. Es decir, yo a mis 18, 19 años cuando terminé el grado medio empecé a trabajar o haciendo prácticas y luego a trabajar no sé dónde. Yo te digo que sentía, esto lo he dicho muchas veces, sentía como si la vida se me escapara entre los dedos, como si estuviera cerca de morir, como si estuviera... Eso es lo que se llama un estado depresivo. O sea, el estado depresivo es cuando la persona no ve salida, no entiende la vida. El estado depresivo es no sé cómo vivir, básicamente. Es todo demasiado difícil, no puedo creerme que esto sea la vida, que me haya... que lleve 16 años en este planeta, 20 años en este planeta y que no vea cómo prosperar, cómo mejorar, cómo sacarle jugo a esta... Ves cosas bonitas, ves gente haciendo cosas, pero tú como no sabes acceder a nada de eso, estás jodido. Entonces, acabé estudiando... Al ver eso, dije, María, ¿qué puedo hacer? Acabé estudiando un grado superior, lo cual es una historia bastante interesante, porque para estudiar un grado superior tenías que tener bachillerato o un acceso que acreditara que tenías una serie de conocimientos y yo no los tenía, pero acabé aprobando el examen de una manera extraordinaria. Te lo voy a contar muy rápidamente, porque es muy bonito. Me presenté a un examen de acceso al grado superior de diseño gráfico simplemente con un boli y sin haber estudiado absolutamente nada. ¿Sin saber nada? Nada. Sin saber ni de qué iba el examen. Simplemente pagué las tasas tres meses antes porque dije, voy a ver cómo es el examen y así, el año que viene me lo preparo. Ya me había preparado un examen hace tres años antes, entonces dije, bueno, pues era más o menos el mismo proceso, un poquito más difícil. Entonces me presenté con un boli y a ese examen simplemente dije, bueno, pago las tasas ya que está cerca de mi casa, voy, lo veo, y digo, genial, por 30 euros que cuesta. Entonces fui a ese examen y me puse a responder cosas como el niño de la película de Slumdome Millionaire. ¿Has visto? Se pone a responder cosas y casualmente las sabe por circunstancias vitales. De la vida, claro. De la vida, pues por circunstancias vitales, sabiendo que a mí me encantaba aprender, que me encantaba leer y que me encantaba no sé qué, empecé a responder cosas. Luego llega el último examen, el de dibujo técnico, y digo, a que me han pillado porque dibujo técnico o sabes dibujo técnico o no sabes dibujo técnico. Entonces lo que hice es, y por eso te lo quería contar porque esto es importante, por eso que tienes ahí en la mano, en la mesa, le di la vuelta al examen y le escribí una carta. Escribí una carta. Todo el mundo haciendo ahí con su compás, que por cierto, yo no llevaba compás ni nada, todos con escuadra, cartabón, no sé qué, no es cuánto. Tú llevabas tu boli y yo llevaba un boli y bica azul. Entonces le doy la vuelta al examen y escribo una carta, como típico, carta a quien corresponda. Vale. Vale, carta a quien se digne a leerlo. A quien proceda. A quien proceda. Carta al universo, carta a Dios, carta al destino, carta a mi yo del futuro. Y expliqué una serie de cosas que no vienen a cuento, simplemente dije más o menos cuál era mi perspectiva de la vida y por qué no tenía ni puto sentido que yo tenía que saber diseño técnico para aprender diseño gráfico. No lo dije así. En realidad, en realidad, dije algo súper bonito como diciendo, este soy yo y el diseño técnico es una absoluta maravilla, pero no para acreditarlo ante ti. El diseño técnico está en todas partes, está en las iglesias, está en la vida, está en la naturaleza, pero no para acreditarlo ante ti. Tampoco lo dije exactamente, ¿vale? Ahora me estoy flipando y parece que con 19 años era aquí un dios de la filosofía. No era así, pero escribí algo muy bonito y la mujer que lo leyó o la persona que lo leyó decidió aprobarme. Decidió aprobarme una prueba que la gente se pasa un año y dos años estudiando en academias. Entonces, gracias a eso, acabé estudiando el grado de diseño gráfico cerquita de aquí en Salesianos de Atocha. Qué bueno. Acabé trabajando como diseñador gráfico en algunos sitios y una vez más sentí que me moría en vida. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para estar en una oficina, punto. Si quieres hablamos durante nueve horas y media de por qué me moría en vida, pero te lo defino así, el ser humano, y ahora lo sé con claridad, o sea, esta vida es un engaño. Prácticamente, no voy a decir otro porcentaje, Dios me libre, prácticamente toda la sociedad vive en un engaño constante. Todo el mundo está engañado, todo el mundo está hipnotizado y piensa que es normal estar en una oficina. No es normal estar en una oficina. Punto. Que quieres de vez en cuando ir a una oficina para una cosa muy concreta, ve, pero no lo normalices. Entonces, yo, que afortunadamente siempre me he muerto muy rápido, es decir, el problema de la mayoría de las personas es que no se mueren, que se pasan jodidas toda la vida. Están jodidos asimilando que esto le ha pasado y es lo que le toca y fuera. Como decía Kurt Cobain, es mejor morirse de repente que ir oxidándose lentamente. La gente se va oxidando lentamente, lentamente, lentamente durante 40 años o 50 años o 60 años y cuando llegan a 80 años o bien se pegan un tiro o están en depresión o están... Yo a los 21 años me estaba muriendo. O sea, no te voy a decir que estaba rayando el suicidio, pero te digo que decía esto es una broma. La vida es una broma y yo no he nacido para esto. Seguramente no sabía ponerle esas palabras, pero sí que recuerdo que le describió un amigo a través del Facebook Messenger. Mario, siento como si la vida se me escapara entre los dedos, lo que te he comentado antes. Entonces, gracias a que sentía que la vida se me escapara entre los dedos, empecé a buscar o empecé más que a buscar que ahora entiendo cómo funciona el universo, puesto que yo soy universo, si quieres luego hablamos de ello, empecé a buscar, empecé a buscar señales. Entonces, de repente, descubro los libros de desarrollo personal. Los libros de desarrollo personal, según cojo uno, que no recuerdo, no sé si fue Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de COVID, dije, madre de Dios, ¿qué es esto? A mis 22 años o 23 años, dije, pero ¿esto dónde ha estado toda mi vida? ¿Dónde ha estado la información verdadera toda mi vida? O sea, llevaba 22 años leyendo, soy muy mal hablado, algún día dejaré de serlo, leyendo mierda. O sea, prácticamente todo lo que hay a mi juicio, no hace falta volver a decir, no lo he dicho todavía, no hace falta decir que esto obviamente es según mi opinión, hay que matizarlo, según mi soberbia opinión, todo lo que tú quieras lo podemos añadir, pero es evidente, si estoy hablando es porque siempre es mi opinión, ¿no? No lo tengo que decir más. Sí, sí, claro, está claro. Según mi soberbia opinión, todo lo que lee todo el mundo es, o casi todo lo que lee casi todo el mundo, es que soy soberbio de pelotas a veces, casi todo lo que lee casi todo el mundo es bazofia, o sea, no sirve para nada, nada es nada, nada es nada porque solo algo, o sea, la teoría para lo único que sirve es para llevar a la práctica, si no es algo que no, estamos en un universo de movimiento, somos vibración, somos movimiento, entonces, si no te precede, si no haces, ¿puedes leer la primera frase de mi libro? A ver. La primera, primera, o la segunda, este libro puede incitar al lector a actuar, esa, ah, mira, no, dale para atrás, ahí, que es la primera de todas. Un libro puede incitar al lector a actuar por sí mismo. Puede incitar, un libro puede incitar al lector a actuar por sí mismo, es decir, lo único para lo que quiero, para lo único que sirve mi libro es para que entiendas que tienes que hacer, porque estamos en un universo de hacer, entonces, la información que leemos, dices, muy bien, ¿y qué hago con esto? ¿Para qué me sirve saber las partes de un volcán? ¿Para qué me sirve saber incluso la teoría de la matemática? ¿O para qué me sirve saber la química? No, o sea, yo lo que quiero es probar, 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 probar y hacer y experimentar y a través de la experimentación, la teoría, como dicen en la secta a la que pertenezco, la teoría siempre tiene que acompañar la práctica y cuando digo siempre, siempre y de hecho se nos dice un gramo de teoría por una tonelada de práctica, ¿vale? Todo esto tiene que ver con, volviendo al tema de atrás, que yo empecé a leer libros de desarrollo personal y los libros de desarrollo personal me abrieron un mundo nuevo porque era, tío, haz esto y punto. Si quieres mejorar tu vida, haz esto. Cuando vayas a ver a alguien, mírala a los ojos y estrecha de la mano de verdad. Eso es accionable. Entonces, o si quieres tener una buena relación con tu pareja, como decía Kobe en el último capítulo, date un paseo con ella y pregúntale cómo te sientes y al día siguiente cómo te sientes y al día siguiente cómo te sientes. Hazlo todos los días durante 30 minutos durante el resto de tu vida y algún día acabarás teniendo una buena comunicación con tu pareja. ¿Cómo te sientes? Es así como me siento. ¿Cómo te sientes? Es así como me siento. En fin, todo eso me abrió un universo de conocimiento y a partir de ahí, en pocos meses después, después de un viaje a Inglaterra, bla, 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 acabé creando un estudio de diseño gráfico. Ese fue mi primer emprendimiento. O sea, creaste tú un estudio. Sí, ese fue mi primer emprendimiento que lo creé un ratito de cerca de aquí en Malasaña. Tuve una oficina y luego otra. Eso lo tuve cinco años. Lo cerré. Te volviste a morir en vida. No, estaba increíble. No tengas una oficina salvo que sea tuya. Vale. No tengas una oficina salvo que sea tuya y te encante. Porque habrá algún sitio donde tengas que poner tu ordenador, ¿no? Pues en una oficina está bien. Mejor que en la selva que no hay wifi. No sé que tengas a Elon Musk. Pero ahí empecé a descubrir la vida. Ahí empecé a... Dije, cómo mola. O sea, el pensar, el hacer, el no sé qué, el tener que decidir, el crear. Básicamente, a veces no solo soy sobrevio, sino que soy exagerado. Obviamente está de puta madre tener una oficina. Si en tu oficina una de las cosas que haces es explorar. La vida hemos venido a explorar. Entonces tienes que explorar. Lo que no puedes ser nunca es un... Lo que no puedes no ser es... Lo que no puedes ser es... No ser emprendedor. No sé cómo me estoy explicando fatal, pero un emprendedor es simplemente una persona que hace cosas, que piensa más allá, que explora la vida, ¿no? Aunque seas un trabajador por cuenta ajena. Aunque trabajes para una empresa, tienes que explorar la vida. Tienes que tratar de mejorar cada día de tu vida, perfeccionarte cada día. Y si lo haces en una oficina que no es tuya, también está bien ahí. En fin, eso lo tuve cinco años. Por terminar ya de responderte a la pregunta, lo tuve cinco años. Acabé cerrándola cuando funcionaba muy bien. Lo dejé en el pico más alto cuando estaba a punto de subir a una tercera oficina. Tuve una primera oficina, una segunda oficina. Cuando iba a subir a la tercera ya tenía gente que estaba... Me enviaban gente de prácticas de toda España. Iba realmente bien y estaba muy bien posicionado. Y ya quería tener ya empleados a tiempo completo. Tenía tiempo parcial. A mis 29 años de repente dije esto para mí no es la vida. Emprender mola y llevo haciéndolo cinco años, pero la vida no es crecer económicamente. La vida es explorar la vida. Una de las facetas de explorar la vida es crecer económicamente. Pero yo no puedo morirme sin viajar por el mundo, que es el sueño prácticamente... No te digo todo ser humano, pero ahí sí, también una vez más, es casi todo ser humano. O sea, pregunta a las personas que trabajan por ahí y escucharás muchas veces o muchísimas veces pues si yo fuera millonario me iría de viaje no sé dónde. Pues si yo fuera millonario me iría no sé qué. Pues si yo fuera millonario... Eso es un pensamiento recurrente. ¿Por qué? Porque lo que le gusta al ser humano normalmente es el movimiento. Es explorar, es conocer, es aprender, es descubrir. Entonces eso yo lo tenía bastante claro por unos libros que me había leído. Me había leído ya pues el libro este de la semana laboral de cuatro horas. Hice mis primeras incursiones en eso de la libertad. Entonces me fui a... Me alquilé una casa un par de meses en Portugal. Me fui a... Yo no me acuerdo. Me fui a... Fui de viaje solo por un montón de sitios y ya llegó el momento que dije a tomar por saco. Entonces cerré todo. 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 De un mes para otro además. O sea, algo que había... O sea, dos meses dijiste fuera. Literalmente de un mes para otro y fue gracias a un amigo italiano que es una bestia parda. Me dijo... Yo quería irme a Argentina. Como ya había incursionado en eso de las pequeñas microjubilaciones que llama Tim Ferriss. Yo dije, vale, pues una de mis microjubilaciones va a ser irme un par de meses a Argentina. Pero me topé con mi amigo. Se lo conté. Le dije, oye, tú que has vivido en Argentina, que me recomiendas, no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, ¿qué te recomiendo? Que cierre esto. Literalmente. ¿Te dijo eso? Literalmente. Sí, mi amigo con 30 años era el que yo soy hoy con 40. O sea, yo he tardado 10 años en ser como era él. Como era él. Ahora él estará a otro nivel muy por encima. Eso es la masculinidad. La masculinidad es decirle a una persona estás haciendo el gilipollas. Vale. ¿Crees que eres feliz por tener un negocio? Ciérralo, manda a tomar un por culo y vete a viajar que es lo que necesitas. Y te dijo eso y literal. Y literal. Entonces lo entendí. Simplemente esa información que te llega en un momento determinado le eché valor, cerré lo que me había tardado 5 años en construir y que tenía unas perspectivas bastante guapas. Y me fui a vivir a Argentina. Luego estuve viajando por América durante un año y medio. Estuve entre América y Suramérica, Cuba, Norteamérica y luego me fui a Asia 3 meses y ya me volví. ¿Y cuando te volviste que volviste a decir voy a volver a emprender? Ya había empezado a emprender. Cuando a la par que iba en los últimos meses del estudio diseño creé otro negocio que no tenía absolutamente nada que ver el cual llevaba paralelamente que era la afiliación. La afiliación significa recomendar productos de Amazon, bueno, productos de cualquier persona a cambio de una comisión. Y fue bastante bien. De hecho, esa es la última parte de la pregunta. Eso lo tuve durante otros 5 años. O sea, paralelamente tenía el estudio diseño gráfico mientras que tenía la afiliación. Luego se quita el estudio diseño gráfico aunque lo mantuve un tiempo mientras estaba en Argentina mantuve el estudio diseño gráfico pero no lo llevaba yo, lo llevaba una chica a la que lo delegué al 100%. Ella recibía los emails de los clientes y a mí me pagaba una comisión. Y ya está. Eso me mantuvo durante varios meses. Había meses que ganaba mil euros solo por la cantidad de emails que recibía de peticiones de presupuesto. Entonces esa chica me pagaba 30 euros por cada email que recibía a ver si le salía un presupuesto. Y eso me lo enseñó creo recordar Tim Ferriss. Entonces me dediqué eso cuando estaba en piloto automático tampoco me hice rico. Ganaba muchos meses la mayoría de los meses seguramente ganaría 300 o 400 euros o 500 euros y me acuerdo un mes que fue como 1000, 1200 euros y dije madre de Dios. Pero no era lo habitual. Nunca ha sido ahora es cuando económicamente estoy empezando a despuntar un poquito. En esa época yo siempre estaba con sueldos con salarios nunca lo llegué a petar simplemente funcionaba. Simplemente te daba para hacer lo que querías en ese momento. Efectivamente. Y la afiliación empezó a funcionar cada vez mejor cada vez mejor cada vez mejor estaba con un socio luego ya volví a España estuvimos viviendo juntos una temporada aquí en Madrid y al final acabé comprándole yo la parte de la afiliación. Estuvimos 5 años pero yo estuve 6 años con él no me acuerdo cuánto el caso es que le acabé comprando su parte la web teníamos un montón de webs ya vamos a tener como 40 webs hice una cosa bastante guapa empecé a conocí a una persona muy especial conocí al tío que más sabía posiblemente de afiliación en toda Europa una bestia aparte ese tío sí que facturaba cientos de miles de euros con afiliación con webs en todas partes de Europa una absoluta barbaridad pues al dejar la relación con mi socio dije tengo que hacer algo porque mi socio era un máquina y yo dije ¿qué hago? entonces lo que hice es preguntarle al tío que más sabía de toda España de toda Europa y era casualmente una persona que vivía en España me concedió 30 minutos de su tiempo porque se lo pedí como él ya me había visto porque mi web era más o menos conocidilla era una diminuta frente a la suya pero era conocidilla y me dijo un consejo bestial me dijo haz esto y lo hice y que me dijo básicamente pues cómo crear una empresa Antonio deja de hacer cosas tú grábate y crea una estrategia para que otras personas hagan lo que tú haces lo hice y funcionó muy bien pero eran los últimos meses de del esplendor de de la afiliación y yo aproveché esos últimos meses justo tanto o sea tanto despunté que los de Amazon que yo recuerdo productos de Amazon me vieron me ficharon me dijeron oye lo estás haciendo muy bien y me recomendaron a un gran periódico de España al periódico El Confidencial en El Confidencial le preguntaron oye conoces algún crack que nos pueda echar una mano con la afiliación me llamaron y estuve dos años trabajando para El Confidencial desde mi casa como freelance mientras tenía mis páginas web las cuales me dan un dinerillo y justamente en esa época que empecé para El Confidencial es cuando empecé Ricos y Libres ahí fue y por qué ese nombre Ricos y Libres porque es perfecto porque yo llevo desde yo empecé a hacer yoga y meditación en el 2014-2015 eso te iba a preguntar antes de mira vamos a hacer el inciso de Ricos y Libres ¿en qué momento empezaste a hacer yoga y meditación que te fuiste a la India? no a la India fui en 2018 vale y empecé a hacer yoga y meditación en 2014 cuando conocí a una chica llamada Bárbara que bueno la tía era consultora y tenía un puestazo pero una de las cosas que una de sus facetas es que era tenía un certificado de profesora de yoga de no sé qué vale y le encantaba el yoga era una pues como yo hoy básicamente vale y yo que suelo decir yo no tocaría yoga ni con un palo para mí yoga era como esto es de de locos sí o sea de para mí no tenía no es que no tuviera sentido pero había conocido a otras es de esas cosas que las miras muy desde lejos como la mayoría de la sociedad mira hoy el yoga obviamente ahora está creciendo a lo bestia pero aún así te voy a contar una anécdota para que veamos la barbaridad o sea lo que es el pensamiento de la ignorancia en esa época que yo empecé que yo todavía tenía el estudio de diseño y tal me acuerdo que le dije a le dije a una persona me acuerdo le dije estoy pensando en ir a la India y me dijo pero el yoga no es de maricones tú te imaginas lo que significa que alguien tenga un pensamiento cercano a eso fíjate o sea lo he tenido que soltar aquí para que veamos como algunas personas ven tan distorsionada la realidad sí sí bueno pues esa chica me enseñó algunas posturas de yoga gracias a Dios inmediatamente empecé a ver que era algo extraordinariamente potente y nada pues la sucesión normal de la mayoría de los seres humanos pues empiezas a hacer un poquito más practicas un poco más conoces a otras personas vas a algún retiro no sé qué te apuntas a unas clases presenciales tratas de imitar a la Chuan Lung de estas a la mujer más famosa de yoga de España en YouTube y un día de repente cuando ves que cada vez te gusta más y más y más y más matizamos que yo como me gusta mucho el desarrollo personal yo no espero eternamente a las cosas si yo veo que algo es potente y los libros los últimos 50 libros de desarrollo personal me dicen no esperes toda tu vida hacer una acción acciona acciona cuando yo en 2014 empiezo a ver que el yoga es importante a ver bueno piensa que tarde cuatro años así que tan rápido tan rápido no lo hice pero el caso es que he llegado a 2018 y yo ya con el poquito yoga que lleva encima dije yo me voy a la India a hacer esto de forma seria entonces me fui a la India a hacerme un intensivo de yoga de un mes y 200 horas en la TTC Teacher Training Curse o algo así que te dan el certificadito ese que no sirve para absolutamente nada ¿lo tienes? yo creo que ni lo tengo pero sí para lo que sirve ese sitio es una incursión a la verdad yo le llamo la incursión a la verdad un curso de yoga que es lo que recomiendo a todo el mundo hazte un curso de yoga en cuanto puedas si quieres saber lo que es un ser humano si quieres saber quién eres tú hazte un curso de yoga intensivo y además hazte un retiro de meditación claro es que eso justo tú lo dices mucho en los emails y en el libro que en cuanto pueda alguien un retiro vipassana o a lo mejor que son de 10 días sin hablar y estar totalmente con tu yo y es ahí cuando empiezas a ver las cosas de hecho no estás con tu yo porque el yo no existe pero sí bueno estás con lo que con lo que con lo que coloquialmente llamaríamos el yo vale pero ahí es donde realmente te empiezas a descubrir yo me empiezo a descubrir en la India me empiezo a descubrir en mi primer curso de yoga hay un poquito a ver en realidad te empiezas a descubrir en el momento que cierras los ojos y alguien te guía a una breve meditación o sea que alguien te diga no hay muchas maneras de descubrirse el yoga no es el único camino la meditación es el único camino para descubrirse para descubrirse mucho y de verdad y más profundamente sí que creo que es el único camino que es lo que dice todo el mundo no pero hay muchos caminos qué soberbio eres llámame lo que quieras pero pienso honestamente que es la única forma de llegar a la última esencia de lo que es un ser humano sí meditación y yoga pero hay otras técnicas la psicología es una de ellas la escritura es otra de ellas la hipnosis la autohipnosis lo que quieras el propio deporte el hablar con tu pareja muchas cosas hay muchas formas de descubrirse la propia lectura por reflexión tú estás leyendo una persona que te dice oye te has cuestionado esto no sé qué hay muchas maneras de descubrirse pero cuando yo cerré los ojos por primera vez y alguien me dijo concéntrate en tu respiración deja pasar los pensamientos o no o sea observales y date cuenta como no son parte de ti ahí dije ostras y eso fue seguramente en 2014 2015 cuando lo mismo me hice mi primer vídeo de estos de youtube de 3 minutos gratuitos de meditación ahí se empieza más o menos claro claro pero tú por ejemplo recomiendas que la meditación cuando empieces al principio que no sean guiadas que sea tú mismo el que intentes claro eso es lo que yo te recomiendo hoy con mi conocimiento de hoy pero si una persona me dice yo quiero empezar con una meditación guiada yo no te voy a decir no, no lo hagas haz lo que yo te digo yo siempre digo si una persona quiere hacer una meditación guiada por lo menos está dando pasos en una dirección en una dirección que a mi juicio es correcta es decir como suelo decir en mis retiros es mejor hacer una meditación guiada que ver Netflix eso está claro sabes entonces toda cosa que te acerque un poquito a a lo que yo llamo la verdad pues está bien hecho el proceso de cada uno es es individual cada uno tiene que explorando yo empecé con meditaciones guiadas pero si tú a mí entre amigos me dices Antonio tú que me recomiendas con tu conocimiento pues no te voy a decir todo el camino que yo hice que es lo que intento para ti que te quiero pues el camino más corto te diría si crees que estás preparado lee la información más correcta que puedas encontrar sobre la meditación yo te pasaría un par de vídeos aprovecho para decirte busca en YouTube charla día uno vipassana en español day one vipassana escucha eso y vas a ver vas a ver lo que significa la información correcta la información en mi soberbia opinión correcta sí bueno porque claro dentro de tu soberbia opinión hay mucha información pero mucha es incorrecta pero esa es correcta es así ¿no? esa es así no no pues yo me alegro ¿sabes lo que es correcto? ¿el qué? lo que funciona claro lo que trae resultados pero no todo funciona igual para las mismas personas porque yo estoy harto de ver hace poco lo decía de que mucha gente te vende el método X que a él le ha funcionado y todo el mundo lo compra y le ha funcionado a él pero no por eso te tiene que funcionar a ti primero tendríamos que matizar a mí me gusta ser científico pero es científico de los de verdad si realmente le ha funcionado claro porque decir que te ha funcionado es una cosa y que te haya funcionado es otra claro no no está bien bueno y entonces creas ricos y libres y ¿con qué idea? porque ¿te vino a la mente rápidamente crear el manual? no el manual tardé dos años en en pensarlo digamos o sea fue un proceso seguramente el manual yo lo empecé a pensar hace diez años es un primer pensamiento de me gustaría escribir porque yo sé que me gusta escribir desde hace quince años más o menos creo que a los dieciocho o veinte años veintidós años joder no pasa el tiempo creo que a los dieciocho años empecé a descubrir que me gustaba escribir lo típico que te pones ahí a escribir y dices ostras esto me parece curioso cuanto menos pero bueno volviendo o sea yendo mucho más adelante después de haber pasado por la experiencia de la India en dos mil dieciocho después de haberme leído muchos libros de desarrollo personal después de haber hecho algunas prácticas en dos mil dieciocho también me hice el camino de Santiago después de haber tenido un par de negocios medianamente medianamente exitosos en mi nivel en mi nivel de entonces medianamente exitosos pues empiezas a pues a darle al coco a joe pues que puedo hacer y fue hasta en el dos mil diecinueve tras salir de mi primer retiro de meditación vipassana por cierto en la India en dos mil dieciocho también me hice un retiro de meditación en un templo budista en Dharamsala lo que pasa es que era mucho menos potente pero ya eso me abrió mucho la mente meditábamos cuatro horas al día que no está nada mal nada comparado con lo que hacemos ahora mismo en los retiros que hago ahora mismo pero fue una introducción impresionante de hecho recomiendo a todo el mundo que si le da mucho miedo al retiro de vipassana y puede tiene las posibilidades de irse a la India que vaya a hacerse ese retiro es un paso intermedio y se llama se llama Tushita Tushita sí T-U-S-H-I-T-A o algo así no lo recuerdo y estar en Dharamsala que es donde vive el Dalai Lama bueno pues eso todo eso te va configurando la mente o sea cuando tú practicas verdad ¿qué es verdad? tú eres verdad cuando tú practicas meditación cuando tú haces una observación cuando tú practicas yoga cuando tú cuando digo yoga es asanas de yoga o respiraciones de yoga llamadas pranayama cuando haces esto o aquello como tú eres verdad y como te estás practicando a ti mismo básicamente empiezas a descubrirte empiezas a capacitarte cuando te empiezas a capacitar empiezan a ocurrir cosas como dije en un email hace no mucho te empiezas a convertir en tu yo mariposa ¿qué es un yo mariposa? pues pasas el es el proceso desde la oruga hasta el cacún este ¿cómo se llama? la crisálida sí la crisálida hasta la mariposa entonces toda práctica de la verdad acelera el proceso de convertirte en un cacún y un cacún te conviertes porque estás meditando te metes ahí en tu crisálida y cuando estás ahí encerrado ya sea meditando o haciéndote cuando te aíslas de la sociedad cuando haces yoga durante un mes intenso y prácticamente no ves a nadie más solo a tus compañeros o cuando te vas a hacer diez días de meditación en silencio pues te estás más o menos encerrado entonces ahí sales te conviertes en estás empezando a ser mariposa yo salí de 2018 después de la experiencia de la India otro ser humano como decía Ángel Alegre el de vivir al máximo Antonio eres otro ser humano no eres la misma persona que te fuiste de eso va para mí la exploración de la consciencia de convertirte cada vez más en otro ser humano claro estás en constante evolución eso es entonces por responder a tu pregunta cuando salí de mi primer retiro de Vipassana en 2019 fue un pelotazo de saber con absoluta certeza ya había creado el blog Ricos y Libres pero es como que ahí es cuando lo encaminé a lo bestia cuando ya me puse de verdad como dije no yo sé que me voy a dedicar a esto por el 200.000% seguía con los proyectos del confidencial y con mis proyectos pero ya no me ocupaba de ellos prácticamente el confidencial además lo tenía todo lo de Gau lo hacían otras personas y estaba recibiendo bastante dinero entonces empecé básicamente a dedicarme a escribir y leer escribir, leer, meditar escribir, leer, meditar una frase favorita una de mis frases favoritas es por cada hora que escribo leo dos y medito cuatro entonces yo estaba en una época en la que no meditaba cuatro horas al día ni dos ni posiblemente una y media pero estaba empezando a meditar todos los días una cantidad de tiempo razonable a partir de la hora para mí es una cantidad de tiempo razonable ya como estás acelerando tu proceso de mariposearte a ti mismo pues empiezan a ocurrir hay cosas en mi cabeza y ya empieza lo que traen estas prácticas es claridad el ser humano en este en esta dimensión necesita claridad en cualquiera posiblemente necesita claridad entonces esas prácticas me mencionan claridad y cada vez más claro digo pues que es blanco en botella tengo que dedicarme a escribir cada vez más cada vez más no sabía de vender pero escribía 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 una cosa te lleva a otra conoces a un israelo bravo de la vida conoces a no sé quién conoces a unos cuantos y acabas dedicándote a ello claro y entonces en qué momento dices esto tengo que escribirlo y tengo que venderlo el manual el manual posiblemente que bueno voy a enseñarle aquí el manual que es un pedazo de libro aquí aquí que se ha currado Antonio que ahora nos habla un poco de él posiblemente es que no lo sé yo soy bastante malo con las fechas y además es que ni me interesan no pero yo me refiero en qué momento de estar escribiendo escribiendo meditando y decir voy a plasmar todo esto en un libro no quiero las fechas exactas lo sé lo sé posiblemente podría decirte sin equivocarme mucho que lo decidí en un retiro de meditación o lo decidí meditando un día en casa porque eso es lo que hace la meditación que de repente te cae una información en la mente y lo sabes ya no es lo que eres lo sabes tengo que escribir un libro en el momento que sabes algo simplemente es cuestión de tiempo en el que lo hagas entonces no lo sé pues entre 2019 y 2021 que creo que es cuando lo publiqué la primera edición un momento de repente dije entonces me dediqué durante un año el año siguiente a escribirlo que creo que lo escribí en 2020 posiblemente en mi primer retiro de meditación yo ya lo pensé o en mi segundo porque del primero al segundo no hubo muchos meses de distancia entonces dije ostras no solo tengo que seguir escribiendo en el blog sino que es que tengo que escribir un libro tengo que plasmar este conocimiento que he albergado en algún lado y como porque tú en el libro sí que hablas que es súper importante el tema de tener un cuaderno o sea es como que hay un antes y un después ¿no? una persona que tiene un cuaderno ¿cómo decides donde aprendiste la importancia de tener el pensamiento a la palabra escrita que también lo hablas mucho? ¿dónde adquiriste ese conocimiento? ¿los retiros? ¿en los libros? en Jim Rohn la respuesta rápida es en Jim Rohn en Jim Rohn y en el hecho de que yo mismo escribo y me gusta mucho escribir o ¿dónde lo aprendí? en Frank T cuando tenía 15 años y escuché la primera vez escribiendo ejército mi cerebro y curiosamente aprendo las cosas que yo mismo estoy diciendo él Frank T el gran Frank T ya no lo estaba diciendo hace 100.000 años escribe y verás lo que ocurre pero vamos es que lo hacían los estos o sea lo de escribir es porque tú te has metido en ricosylibres.com has visto lo que pone debajo en mi web no pone nada o sea pone tres líneas ¿verdad? escribo sobre el verdadero potencial humano y debajo después de que te mendigo tu email o te pido tu email o te permito que me des tu email te digo la palabra escrita es la fuente de poder más grande de todo el universo que creo que es la segunda frase es la segunda frase de Gary Halbert que está ahí es la que he visto aquí sí aquí está es decir la palabra escrita es la fuente de poder más fuerte de todo el universo Gary Halbert pero es curioso porque yo lo leí y a lo mejor lo sabes pero dices ostras qué importante lo de la palabra escrita porque todo el mundo apunta todo en el móvil todo en el ordenador en un audio pero tú incides mucho en el poder de la palabra escrita es que cuando hay diferentes formas de materializar materializar simplemente significa convertir una vibración más elevada en una vibración más densa ¿vale? la vibración del pensamiento es más elevada que la vibración de la tinta que es más densa entonces cuando tú estás densificando algo lo estás literalmente materializando cuando lo materializa y lo puedes materializar más y más y más como digo en el manual cuando si haces así estás materializando el hecho de generar movimiento estás creando materia lo que pasa es que es materia muy voluble ¿cómo se diría eso? que se disuelve rápido ni la ves fíjate es como tú puedes escribir en el aire que en realidad estás escribiendo y en un momento determinado esa materia ha estado lo que pasa es que se desaparece del mismo modo que si escribes en la arena tú has materializado en la arena lo que pasa es que ¿qué pasa? que se destruye que se deshace o puedes escribir en un papel que dura más o puedes escribir una roca que dura más pero todo eso es un proceso desde lo agudo hasta lo grave cuanto más grave es algo bueno más o menos matizable y tal para que entendamos cuanto más grave es algo más posibilidades hay de que tú lo recuerdes eso es como yo lo veo al menos en este mi comprensión de los hechos claro no no pero y luego también me gusta que hables un poco de la vibración porque lo has dicho bastantes veces y creo que le da mucha importancia yo creo que la gente no es consciente de que somos vibración o que todo el universo está lleno de vibración que hables un poco de eso porque eso me parece muy interesante no es consciente todavía porque como dice la biblia todos los hombres se dediquen todos los hombres se dirigen hacia la casa de mi padre vale mira fíjate ni lo voy a explicar habrá personas que no están escuchando que digan que gran frase habrá otras que digan no entiendo absolutamente nada bueno algún día quizás para los que no lo entendáis que habrá muchos que lo entiendan otras personas algún día dirán ah ya sé que significaba esa frase algún día esa persona entenderá la vibración simplemente lo entenderá porque todo ser humano se dirige hacia la casa de mi padre él o ella incluido que bueno no quiero mencionarlo porque no me gusta hablar de cosas aparentemente raras vale sobre todo para personas que no no están acostumbradas a escuchar cosas aparentemente raras para mí no es raro y para los que me siguen o los que me conocen en persona los que vienen a mis retiros no es raro pero para la gran mayoría de la población la mera palabra frecuencia le molesta bueno pero yo creo que hay la mera palabra energía hay gente que hay gente que se pone de mala leche con escuchar la palabra energía sí que no me digas que no somos energía no pero que es eso y tú claro eres doctor no y cómo sabes tú eso que eres doctor en física yo no hija mía no soy estudiante bueno si te gusta a mí me hace gracia también que has aprendido muchísimas cosas de cómo eres ahora a través de los libros y ahora le pegaría fuego a los libros claro que le pegaría fuego a los libros por lo que te he dicho porque para mí lo más importante del ser humano es saber siempre que hay buscar el mejor camino honrar el camino que has caminado pero mira antes se me había quedado el tindero decirte una cosa cuando decías la importancia de escribir hay que escribir sí pero tan rápido como seas escribiendo tan rápido como seas así como seas de rápido escribiendo tienes que ser igual de rápido en prender fuego a lo que has escrito es decir yo no escribo para conservar yo escribo para aprender para clarificar en mi mente algo para para darle una cierta estructura para focalizar durante un determinado tiempo mi propio proceso de pensamiento que eso es lo que básicamente significa escribir y una vez que yo lo he interiorizado que esa información la he hecho parte de mí que la he metido en mis células en mis conexiones neuronales en donde haga falta porque yo no sé de estas cosas ahí le puedes prender fuego porque ya no lo quieres porque lo contrario es apegarse y eso no lo he dicho en esa edición del manual que posiblemente esté en la siguiente habrá una un quinto apartado en ese capítulo 3 creo que es el de gobierna tu vida que será muy bien te ha gustado escribir prende el fuego vale no te apegues no te apegues a lo que haces la gente la gente tiene mucho apego a las cosas es importante aprender el desapego no es que sea importante es que si no lo aprendes no has aprendido a vivir y esa es la principal enseñanza de Buda literalmente o de hecho es la principal enseñanza no sé si es la principal pero una de las de las enseñanzas más importantes de Jesucristo cuando Jesucristo te habla de la parábola de los talentos te está diciendo la parábola de los talentos básicamente significa que hay un viejo que le da a sus tres hijos o a sus tres lo que sea sobrinos o a sus tres lo que sea o a sus tres siervos a cada uno le da una serie de monedas de plata un talento en esa época era una moneda de plata a uno le da una moneda de plata a otro le da imagínate dos monedas de plata y a otro le da cinco monedas de plata pues al que le da una moneda de plata dice oh genial me ha dado una moneda de plata a mi jefe la voy a guardar porque no quiero perderla porque no quiero porque para cuando vuelva no quiero que piense que soy un mal siervo entonces la entierra para dársela unos años después al que le da dos lo intenta invertir y lo pierde y al que le da cinco creo que también lo intenta invertir y lo pierde uno de ellos lo intenta invertir y le funciona y a otro no y cuando llega el cuando llega el el amo el amo coge al que había enterado la moneda de plata y se la quita y se la da uno de los otros eso es lo que significa eso es lo que lo que te está diciendo Jesús es que no te apegues de hecho la gente que es pobre y yo lo sé muy bien porque he sido pobre toda mi vida hasta antes de ayer pobre mentalmente y pobre también financieramente que va bastante asociado una cosa con la otra el apego al dinero es lo que te hace que sea absolutamente imposible ganarlo el que tú creas que es tu dinero el apego significa el que tienes es la errónea concepción de que esto es tuyo cuando esto no es tuyo es tú vives en un universo energético que está todo interconectado y ahora de repente piensas que esto es tu y que te pertenece ¿por qué? porque en tu mente lo has individualizado es que esto ahora forma parte de mí las personas que se hacen ricos que generalmente van aumentando progresivamente su nivel de conciencia ya no dicen cosas como mi dinero y si lo dicen por lo menos no no lo piensan o por lo menos no lo saben o por lo menos no lo o sea con su a nivel mental es como que actúan en otra en otra frecuencia en otra forma de hablar ves ya he dicho la palabra frecuencia ya lo has dicho y energía también inconscientemente es que soy bueno pero es que está es que forma parte sí 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 entonces no se puede decir no es que no yo como no me voy a poner de mala leche porque hablé de energía o sea que me parece bien pero que está claro que todas estas cosas llevan a otras y por ejemplo ahora claro has pasado pasaste del manual a decir voy a hacer retiros ¿no? vino al mismo tiempo yo empecé a cuando yo hice mi primer retiro yo ya estaba a puntísimo de terminar el manual más o menos creo que ya mi segundo retiro incluso ya tenía manuales para que te hagas una idea pero ya estaba todo en proceso estaba a punto de terminarlo estaba el retiro de hecho vino antes o sea el pensamiento de organizar retiros no de organizarlos el pensamiento de que existieran esos retiros que yo ahora creo eso quizás sí que te puedo decir que lo pensé casi en mi segundo o tercer libro de desarrollo personal o incluso en mi primero es decir cuando yo me empecé a los 23 como ya he contado antes a exponer a la información de lo que yo llamo desarrollo personal o desarrollo del ser humano bla 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 ahí es cuando dije madre de dios o sea que hay gente que tiene información que sirve para algo claro y por qué no lo cuentan de forma experiencial eso es mi te lo juro por mi vida que esto lo pensé a los 23 o 24 años era como ostras tiene que existir algún sitio pero claro en esa época sin la mente curiosísima antes tenía una mente curiosa pero es que ahora va por mil millones es ¿dónde está esa persona? ¿dónde está? ¿en Estados Unidos? ¿cuánto cuesta ir ahí? en esa época era como ojalá existiera eso y evidentemente ya existían o sea retiros como los que yo hago obviamente existían no solo hace 10 años o 15 sino hace 100 habría menos pero habría y luego fue un proceso pues muy natural es como a medida que yo empecé a escribir y que empezaba a compartir abiertamente mi conocimiento era como lo voy a crear yo o sea posiblemente al salir de mi primer retiro de meditación o mi segundo retiro de meditación también supe y no es una creencia es una sapiencia es como estás tienes certeza de que ya vales para hacerlo te da miedo tienes el síndrome del impostor pero sabes que lo vas a hacer es como es una consecuencia directa ¿cuánto llevas ya? ¿organizados ya? ¿hechos? 14 14 ¿no? en proceso 16 ya tengo o sea las del 15 que se celebra el mes que viene ya ese voy yo ese se vendieron ya os contaré ¿no? se vendieron con 3 meses de antelación y el de diciembre con 4 meses de antelación ¿y ese va a ser el último? el último del año sí no me refiero pero que tienes continuidad porque yo ya he visto que por ejemplo ya has derivado al programa este que has hecho ahora últimamente ¿la formación de 8 semanas? esa no no eso va a seguir eso va a seguir o sea los retiros van a seguir de hecho no solo te digo que van a seguir sino que cada vez lo tengo quiero para mí es muy importante o sea el vernos la formación lo hago porque es una manera de transmitir conocimiento o sea es una manera de por cierto es una de las cosas más grandes que he podido imaginar en toda mi vida la formación para mí es un pepino me da igual que como producto o sea lo más importante es que es vamos verdaderamente a hacer esto juntos o sea las personas que quieran que realmente tienen compromiso ya una persona que viene al retiro tiene cierto compromiso una persona que compra el manual que se gasta 100 euros tiene sí eso que vale vale 100 euros cierto compromiso 100 euros cierto acuérdate de lo que ocurrió con esas historias ahí no hay compromiso ahí es como estamos en busca de ¿dónde? que me lo den que me lo den no hay compromiso y eso seguramente por eso estamos aquí porque te diste cuenta cuando lo compraste dijiste ostras que está ocurriendo aquí que ha ocurrido en mi mente al haber hecho todo ese desembolso al haber cuando te ha dolido cuando te has esforzado dices ostras que está ocurriendo aquí lo lees y ya no era lo mismo que estabas leyendo antes claro no y lo tocas y entiendes pero a mí me gusta que desde el principio dices este manual tiene un valor relativo o sea si no lo vas a hacer nada va a ser muy caro pero si aplicas lo que yo intento meramente enseñarte te parecerá muy barato y es así yo creo que es así y por eso nada más esto me apunta al retiro porque supongo que ahora ya y es el plan ahora este de ocho semanas que ese sí que dices tú que ya es como un pepino porque yo lo leí un poco y sí que exige son quedadas en plan a las siete de la mañana y no te extrañe que el siguiente lo haga a las seis de la mañana por eso porque voy o sea cuanto más conozco de la vida más sé que la persona se tiene que esforzar mucho para poder realmente transformarse tiene que romper sus miedos tiene que cuando hago el esfuerzo no penséis que el esfuerzo también está mal yo creo que mal entendido por algunas personas el que lo entiende bien no es una no te estás mega ultra frustrando es como dice David Deida es como tú estás simplemente eligiendo eligiendo dónde poner tu frustración y una frustración que te conduce a la no frustración por cierto como dicen en la India effort plus effort plus effort equal effortless te esfuerzas te esfuerzas te esfuerzas y eso te lleva a que luego ya no te tengas que esforzar ¿vale? pero bueno no no pero explica podemos volver con el compromiso un segundo sí 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 el hecho de que por eso yo lo puse yo siempre he sabido más o menos de ventas desde que como tengo un negocio hasta los 25 años no era el dios de las ventas ni lo soy hoy pero entendía ciertos conceptos de ventas y aunque me aterrorizaba la idea de ponerlo a 100 euros dije espérate es que esta información es tan extraordinariamente potente que efectivamente tiene que tener un precio mucho más alto no tampoco mucho más pero más alto de lo normal para que la gente ya lo vea con ojos diferentes para que requiera un compromiso de su parte para que no lo vea igual el mayor error que puede comentar alguien que vende algo es ser igual que otra persona tú tienes que hacer algo obligatoriamente bueno depende de la estrategia de venta pero en general que sea algo diferente entonces yo cojo y lo pongo diferente entonces y algo que requiera un compromiso por tu parte algo que lo veas y digas madre mía esto yo no quiero gastarme esto la mayoría de la gente hay gente que según ve mi manual porque tienen esa abundancia que yo tengo hoy si yo me entero que existe un manual que lo ha escrito Pepito no tardo te lo juro por mi vida pero ni media décima de segundo es como le das así al botón claro porque sabes que claro porque entiendes el proceso del valor entiendes la transferencia de valor tú das energía y recibes energía punto el pobre es el que ve los 100 euros y dice que cabrón ese es el pobre y va a permanecer toda su vida pobre hasta que no se esfuerce hasta que no adquiere ese compromiso igual que una persona que no está en forma que no va al gimnasio hasta que no vaya al gimnasio digo gimnasio hasta que no entre en su cuerpo y que el cual requiere esfuerzo interno mental físico bla 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 no va a cambiar no va a transformar su cuerpo en fin volviéndolo de antes el manual requiere cierto compromiso a ojos de mucha gente un compromiso brutal oh dios mío 100 euros luego te darás cuenta cuando lo compras aunque a ti te parecía mucho no es mucho no era un gran compromiso 100 euros no era absolutamente nada que llevas toda tu vida gastándote 100 euros por lo general en tonterías y ahora no te lo has gastado en tonterías y entiendes que esto te puede cambiar la vida literalmente bien compromiso número uno vienen los retiros cada vez mis retiros son más el precio iba a decir caro pero error no cada vez el precio de mis retiros es más alto va subiendo 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 seguramente algún día llegue a un tope no lo sé pero va subiendo 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 porque cada vez entiendo más que requiere un compromiso por las personas que si tú vienes a mi retiro y tú esperas que yo te transmita la información que me ha costado 25 años comprender asimilar y practicar quiero que verdaderamente hagas un esfuerzo para estar aquí hagas un esfuerzo por prestar atención hagas un esfuerzo por despertarte a las 6 de la mañana para meditar conmigo o para hacer yoga o para bañarte en agua fría o para apuntar o para entender o para hacerme preguntas y luego ya viene pero el problema del retiro es que yo te expongo en formación practicamos cosas hacemos cosas pero son dos días para mí que esto ya sabes que se me ocurrió en mi último retiro de meditación hace un par de meses lo vi con absoluta claridad dije una formación de 8 semanas da igual que sean 8 da igual que sean 3 da igual que sea 1 lo importante para mí es un número de tiempo en el que tú vas a estar conmigo y vamos a hacer algo juntos entonces todos los días oye recuerda esto recuerda esto recuerda esto y como me como me apasiona brutalmente lo que hago es como que quiero más quiero que llegue ya el domingo quiero que llegue otra vez mañana por la mañana y decir ¿qué estáis haciendo? desgraciados habéis apagado la televisión claro que apagues la maldita televisión que hagas algo con tu vida que medites que hagas yoga no no si supongo que la gente que esté ahí apuntaba va a haber un cambio porque es lo que dices tú pide unos compromisos que a lo mejor hay gente que no y cada vez más no no seguramente cada vez te vas a poner más exigente ¿no? sí porque cada vez entiendo más que ahí está la transformación del ser humano claro y ahora que dices tú lo de retiro ¿has visto algún retiro así ahora potente o que digas madre mía es que no sé pues esta semana he hecho algo muy potente yo no voy a retiros no me gusta ir a no me gusta recibir el conocimiento por lo general de otras personas en esta última etapa de mi vida me he pasado muchos años recibiendo el conocimiento de otras personas pero como ahora he descubierto la forma de yo adquirir conocimiento el más puro que existe no quiero contaminarlo con el conocimiento de otras personas ¿vale? yo ya no leo libros prácticamente de nadie en el momento que descubres lo que es la meditación y el yoga y la verdadera adquisición de la Gnosis que diría Buda ya no te hace falta leer a nadie porque tú te estás convirtiendo en un Buda el sabio eres tú no te hace falta leer a los estoicos porque tú te estás convirtiendo en Marco Aurelio te estás convirtiendo en Seneca en Epicteto en toda esta gente entonces yo ya no veo un sitio para que alguien me diga oye ¿cómo se hace? entiendo que a la gente le gusten mis retiros o entiendo que a mí me gusten los retiros a los que yo voy de meditación porque tienes que empezar por algún lado alguien te tiene que dar la información claro es que en algún momento tienes que empezar haciendo lo que tú ya no haces porque no necesitas efectivamente claro pero respecto a tu pregunta conocí a una persona que de vez en cuando en un mar de ruido en el que vivimos de vez en cuando aparece una persona que dices esta persona me puede transmitir un conocimiento en este momento de mi vida que lo mismo a mí me lleva siete años encontrar o siete años lo encontraré lo acabaré encontrando pero lo que me puede llevar siete años quizás él me lo transmite en un fin de semana ¿vale? entonces esta semana casualmente he ido a un retiro que es una verdadera barbaridad por el cual he pagado un dinero que hace unos años no me lo podría ni siquiera pero no solo no llegara a soñar sino no llegara o sea no lo podría computar ¿vale? pero eso no hablo de ello como digo en mi propio manual no se lo cuentes a nadie entonces no puedo solo te puedo decir que he ido a uno y el año que viene si me vuelves a entrevistar pues te diré pues el año que viene ¿te acuerdas lo que no te conté? sí bueno lo que yo lo puedo decir a una persona si se está cagando ahora mismo en mí conmigo diciendo joder desgraciado dímelo no, no te lo voy a decir solo te digo que si algún día ves un retiro que te parece de un precio desorbitado primero pregúntate por qué segundo investiga lo loco y si crees que si tu intuición te dice que ahí hay verdad paga lo que haga falta y cuando digo lo que haga falta es lo que haga falta pues mira con esto nos vamos a despedir porque ya llevamos un buen rato aquí de charla y podríamos estar mil horas más momento de spam de valor de dónde te pueden encontrar los retiros todo lo que hemos hablado un poquito un poquito de publi ¿sabes la frase que dijo Naval Ravikant cuando le entrevistó Tim Ferriss? no no quiero que me encuentren quiero que se encuentren a sí mismos pero bueno la respuesta la respuesta no soberbia porque yo todavía no soy Naval es solo me pueden encontrar en ricosylibros.com pues perfecto pues ahí damos por despedida espero que hayas estado muy a gusto se te haya pasado rápido y nada un placer haberte tenido aquí ando no 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 no